Maxi Velázquez, González que flota, atención, pelota para Diego, allí está González, atención, González Blanco, bien, ahí está, ahí está, viene el... ¡Gol! ¡Túganos! Lo hizo Junior Benítez, señores, a los 7 minutos del primer tiempo, bien, Ismael Blanco insistimos en este comienzo de partido, 1 para Lanús, 0 para el Bolívar, Benítez Loíza. Es muy grande la zona de elaboración, encima está muy preciso, los jugadores muy inquietos, mucha movilidad, aparición, descarga, toques, sincronía, entrar y salir de los espacios en los movimientos justos, aquí, descarga Blanco, defensa corrida, a contrapierna prácticamente de la jugada, y después una definición arriba, imposible de tener para el arquero. Aquí pasa Sánchez Camp de Vila, atención, Ferreira, Ferreira, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bolívar! A los 46 minutos, lo hizo el uruguayo Ferreira, tremendo gol, señores, Bolívar se desató más en el segundo tiempo, empate el partido sobre la hora, Lanús 1, Bolívar 1, Ferreira Loíza. ¡Gol! Espectacular, memorable el gol que hizo Ferreira. Abierto, nuevamente volviendo de frustrarse ofensivamente, deshilachado, Somoza corriendo para todos lados, pero qué gol este, qué gol, por favor, impresionante, no estaba ningún guión, un golazo, un golazo, ¿qué podemos agregar?